Mátame aquí ahora Coge lo que soy y derrúmbalo Conviérteme en recuerdo ahora Busca el invierno y libéralo Sálvate aquí ahora Nunca volverá a haber lugar mejor Entrégame a la luz ahora Devolveré al silencio cada canción Yo cerraré los ojos para verte Si un día el miedo se me hace mayor Me arrojo las arenas de tu vientre Convierte en cada piedra En una flor Y mis gaviotas se hacen cicatrices Para cubrirse de la tempestad Arranca del infierno mis raíces Calma la tormenta de este mar Hay Hay Estrellas muertas Que aún Que aún Ves brillar Los pájaros Los pájaros muertos caen al suelo Y los peces salen del mar Y así Y así un día sabremos Y así un día sabremos cuál fue nuestro lugar Yo cerraré Yo cerraré los ojos para verte Y si al abrir los ojos no te encuentro El miedo se convierte en el sabor Que quema todo lo que llevo dentro Y en piedras me convierto yo Y mis gaviotas fingen ser tormenta Para fundirse con la tempestad El cielo se rompió en lluvia sangrienta Y las piedras nunca flotan en el mar Yo cerraré los ojos para verte Si un día el miedo se me hace mayor Me arrojo las arenas de tu vientre Convierte en cada piedra En una flor Y mis gaviotas fingen ser tormenta Para fundirse con la tempestad El cielo se rompió en lluvia sangrienta Y las piedras nunca flotan en el mar Adiós, 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 adiós Adiós, aquí y ahora Adiós, 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 adiós Aquí y ahora Aquí y ahora Aquí y ahora Aquí y ahora ¡Gracias por ver!